Inventario 19BE5103 es un vehículo GOLM modelo 2014 color blanco, presenta daño en la puerta frontal La fascia completamente rota, los faros también están dañados De la puerta delantera cofre dañado, refuerzo doblado, también los bastidores y marco radiador Los radiadores y la tolva con el ventilador están prensados, el motor aparentemente completo Varias piezas dañadas como la batería, el portafiltro roto Las líneas están prensadas, del aire acondicionado también varias mangueras El motor recorrido, el soporte del lado derecho roto La caja del amortiguador está doblada El aceite de motor está sucio Salpicadera descuadrada Rines, un placa cero con tapones, llantas desgastadas El parabrisas no está dañado Pasamos al interior, las vestiduras son de tela, es estándar Cuenta con estéreo y bolsas activadas, la de volante y tablero Cinturón también activado Pequeñas abolleduras en la puerta delantera derecha Y araña